Y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal me presento yo soy Fluquil y ahora estamos aquí porque vamos a sacar Bueno vamos a intentar sacar este conjunto de fuego del inframundo porque la verdad lo que me gusta es la camisa O sea la camisa si saben me da curiosidad no he visto esto en partida Pero si ven que tiene transparente aquí y cuando ustedes ven la imagen se traspasa Miren ve, ve Y quiero ver si también el juego se mira así pero pues no sé si la voy a poder obtener no No voy a gastar mucho porque la de verdad solamente esos diamantes que tengo ahí es lo que voy a gastar Y si me sale pues gracias a Dios agradecido con el de arriba y si no me sale pues no me salió y ya Entonces le vamos a dar giros 3, 2, 1 señor se va a venir Y imagínense que me vaya tocando aquí lo bueno que podemos ir recolectando esos tokens que te da Y poder este intercambiar el skin Pero creo que me está dando pura basura señores eh Me dio 8 tokens ni siquiera uno de 10 eh Ni siquiera un token de 10 o de 8 o de 5 se va a venir Y van a ver que me va a salir primero el traje de la mujer y no me va a salir el traje del hombre Aunque el personaje de Moco me gusta Adquirido ¿Por qué me das la escoba Garena? Garena ¿Por qué me das la X? Me dio una de 8 ¿Por qué me? Oh me dio una de 5 y me da 5 porque yo ya tengo repetido esto ¿Cuántos fragmentos? Tenemos 29 y nos faltan nada más que 180 ¿Ustedes creen que la podemos obtener? Pues no, estamos perdiendo la fe señores ¡Garena! La pared está original también eh ¿Y por qué me das a cada rato la XM8 si yo no quiero la XM8? Ya tengo la XM8 evolutiva ¡8! ¡42! No señores Me faltan dos giros más Y es que hemos perdido señores Gente por favor No les giren eh De verdad no les giren a esto Porque Ya no me alcanza para Ya no me alcanza gente Imagínense que me vaya tocando con uno de 15 eh Con uno de 15 Oh no, el conejo me tocó con uno de 15 En tu sueño Flucky, en tu sueño A ver otro Uno más ¿Cuánto me faltan? Me faltan dos giros más Tres giros más Ey, dame la skin del carro Tan siquiera Garena No, no me gusta La skin de la pared me gusta La skin de la pared me gusta Ey, Garenita Por favor, Garena Uy Pasó cerquita eh Pasó ahí Rosando Avisando gente Uno más Ah no, dos más me faltan Tres más me faltan Ah no, ya no me alcanza Señores Estamos a punto de presenciar Un momento épico Donde por 15 diamantes Garena Nos va a dar el traje Miren, lo vamos a jugar Estamos mandando ahorita La buena energía Estamos mandando No, no es ese Estamos mandando ahorita Las enki damas señores Para que vean Se viene señores Se viene señores Se viene señores Ya lo puedo sentir Saben que fue lo más estúpido Que con eso ya no me he podido comprar El pase El pase Pero No Todavía no lo completo Pero ya lo vamos a completar Gente, gracias por ver De verdad Se pueden reír Con este fail Que los acabamos de De hacer Les mando un beso Ahí donde no les pegue el sol Suscríbanse Y compartan Muchachos Compartan este video